Un precipicio vamos a encontrar, ¿cómo rayos vamos a pasar? ¡Ya sé! Un puente voy a dibujar, pero mi hoja se va a volar. Ya sé qué es lo que podemos hacer, la jirafa su cuello va a extender. Casi todos hemos ya pasado, el turno del elefante ha llegado, el elefante el cuello ha pisado, pero esto no ha funcionado. ¡Ayuda a la nube vamos a pedir! Con el elefante nos queremos reunir, una nube más grande va a llegar, y al elefante ayudará a cruzar. ¡Genial! Ya casi lo ha logrado, pero al elefante ha soltado, justo antes de chocar lo ha atrapado, y ahora con nosotros han regresado. Al elefante hemos salvado, y tu hoja también hemos encontrado. ¡Perfecto! ¡Un avión voy a dibujar!